¡Hola! ¿Qué tal gente? ¿Cómo andamos? Acá Andrés de Pokeradar en un nuevo video. Y bueno, el día de hoy voy a estar jugando con Cloyster, no es BIN y BMAX, es un Cloyster así normalito. Pero antes de hablarles de Cloyster les quiero hablar de Hyper Beam Cards. Hyper Beam Cards es una tienda de cartas aquí en Tijuana en la cual si van de mi parte les hacen un 5% de descuento en su siguiente compra. Hyper Beam Cards maneja un excelente servicio, tienen muy buenos precios y hacen envíos a toda la república. La verdad de Hyper Beam Cards creo yo que es la mejor opción en México para comprar tus cartas, ya sea que te falten cartas para jugar o te falten cartas de tu colección. También Hyper Beam Cards va a traer cartas de la nueva expansión Brilliant Stars, obviamente ya que salgan. Así que pues nada, vayan con ellos con toda confianza. Bueno, Cloyster. ¿Qué hace Cloyster? Van a decir, bueno qué pedo, ¿por qué Cloyster? Pues de todos los Pokémon o cartas que existen. Pues bueno, Cloyster a mí se me hace muy chido, lo he estado calando y se me hace que está muy divertido. Es un Pokémon de golpe fluido, lo cual ya eso es bastante bueno, lo puedes buscar con Octillery y demás, puedes usar la energía doble también. Y pega 60 al Pokémon activo y 30 y 30 a dos Pokémon de banca del oponente. Esto se puede aumentar a 60 cada uno con la vista telescópica. Entonces esencialmente por una energía doble, que son las golpe fluido, pero todos le decimos doble de agua o doble de golpe fluido, puedes pegar 180, lo cual se me hace bastante bueno en un Pokémon que da un solo premio. A lo mejor porque sea fase 1 puede ser un poco incómodo, pero no está tan incómodo si juegas cosas como Octillery para buscarlo. También vamos a estar jugando las líneas de Inteleon, ya las conocen, tenemos el Sobol de golpe fluido para buscar más Pokémon, el Drizzly súper famoso. Dos Inteleon que aparte de ser un Pokémon tal de golpe fluido que se puede buscar allá, nos va a ayudar a hacer las matemáticas bien porque podemos poner dos de daño. Y el otro Inteleon para buscar cosas. También vamos a estar jugando Vasculin, de hecho es una pieza bastante importante de este mazo, porque la idea es de que Cloyster empiece a hacer daño, 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 daño. O ya te los van a estar noqueando casi turno a turno. Y luego llega Vasculin y ¡pum! ¿Qué tienes tanto de daño? ¿Qué tienes 180 de daño? ¡Órale! Ahí te van 210 de daño, ¿no? Entonces esa es la idea, pues Cloyster reparte daños y Vasculin se los termina rematando, ¿no? Por no decir otras palabras. ¿Qué vamos a estar jugando? Vamos a estar jugando pues cosas de estándar, profesoras, Marnies, órdenes del jefe, dos Roy o Raihan en inglés, dos torres. Realmente la torre no es tan necesaria, pero sí va a haber casos donde esta torre es útil y en el activo, lo cual es bastante incómodo. Cosas para buscar Pokémon, un abanico de las olas que aparte de buscarlo fácilmente te ayuda a retrasar ciertos matches. Me gustaría jugar dos o tres, pero la verdad siento que ya no hay tanto espacio en este match. Yo creo que a lo mejor en un futuro, depende de cómo vea, quitaría uno o agregaría uno, vaya. Una red y finalmente jugamos dos energías de captura y dos de agua. ¿Por qué jugamos dos y dos? Porque las dobles no son infinitas, tenemos solo cuatro. Y prácticamente tendríamos como cinco ataques para hacer, ¿no? Si nos no quedan turno a turno. Entonces ahí es donde entra Roy y podemos unir una energía del discard más una de la mano. Y pues la energía de captura va bastante bien en este mazo. De hecho, la gran mayoría a las veces la uso con Drizzle, digo con Sobo. Así que pues bueno, ese es el match, es repartir daño y luego que Asculin lo remate. Así que vamos a ver cómo nos va. Ok, vamos contra Moltres, probablemente. Moltres Inteleon, por lo que estoy viendo. Y ojalá una carta, Simón. Ok, eso está interesante porque me pueden noquear el ciento turno, creo que no. Ok, podemos hacer eso, podemos ir por un Sobo. Vamos a ir por un Sobo y vamos a ir por otro Sobo o un Remorite. Yo creo que un Remorite, dudo que me noquee el turno, o sea, tendría que jugar... No, de hecho no me puede noquear, o sea, que ataque con este, compa, pega veinte. Moltres necesitaría... De energía, habilidad, de energy switch de algún otro. O sea, me hace mucho. Vamos a dejarlo así. El siguiente turno podemos evolucionar. Empezar a pegar, si no me hace Marnie. Y podemos ir con... Sobo por alguna Marnie, alguna profesora o algo así. Qué raro. O sea, no digo no, qué raro. Es un deck muy visto, Moltres. Pues me hace muy raro el inicio. Ok, Koffing. Uy, si lo dejan en el activo y luego lo evolucionan. Híjole. Ascensión. Y no, no, no. O sea, vamos a empezar a pegar, ¿no? Pero... No es muy bueno. Me cancela todas las habilidades, Simón, ¿no? Yep. Ok. Ah, antes porque no he tenido ninguna habilidad. Voy a guardar mi level wall, supongo. Da caso de que lo retire. Uy, aquí ahora ha estado bien evolucionar. Y luego a ver si nos haría el otro Intelion. Para dejarlo... O sea, para no tener que hacerle nomás 60 wall. Ok, evolucionar. Qué bueno que lo evolucionó, de su parte, porque si no lo iba a nuclear. Fíjense que estas micas y caja que sacaron de las Elites de Cielos Evolutivos. Se me hacen chidas, pero a la vez no me gustan. Porque, o sea, me gusta la agrupación. O sea, como los tienen. Siento que combinan. Pero no sé, ¿sabes? O hubiera preferido que fuera una Elite de Eevee. O una Elite de Silvian, ¿sabes? No de que haya fuerzas los 8, Eevee. Ok. Estamos medio mal parados aquí. Creo que no voy a bajar nada. Y nomás voy a hacer... Marni. Bueno, Roxy. Nada, esta no. O sea, la energía la pude haber puesto, pero... ¿A quién vaya? Ok. Creo que no está tan fuerte. ¿Puedo bajar a Vasculin? Podría a lo mejor... Tirar al Inteleon, yo creo que sí. Ir por un Sheldr. Ir por un Sheldr. ¿Y su agua? Está ahí. ¿Y su agua? Está errado el nombre. ¿Y su agua? ¿Y su agua? Que al siguiente turno, si no hace nada, ganamos. Y eso que nos ha estado frenando, ¿eh? Pero ha salido bastante bien. Todo pese a la... A lo que nos ha hecho el oponente. Y ya tenemos un Cloyster en la mano. Si nos hace Marni, no está tan feo tampoco. Ok, profesor. Ajá. O lo dejan activo, o regresa y evoluciona. Yo creo que va a regresar y evolucionar. Pero de todas maneras, este es a ir para abajo. O sea, si lo retira, yo puedo noquear a este. Y a este sí no evoluciona. Que no está bajando nada de Moltres. Yo creo que es Moltres porque juega el Moltres chiquito, ¿no? O sea, el Moltres B. Ok. Podría retirar y editar que lo noquee. Pero no sé si me encante eso, la verdad. Porque me va a dejar a uno. Y a lo mejor este se puede decir... No, sí, lo voy a retirar. Hizo Aqua. Noqueamos esto. Noqueamos aquí. Y le hacemos daño acá. Por si me sube a ese compa. Y ahora me le tengo que pegar... 6, 12. Dos veces más en lugar de 3. Está bien. Muy bien. Ok. Un premio. Un orden desde el jefe. Está bueno si me sale una level. Porque podría aventarle uno de atrás. Y Juppa. ¿Qué hace el Juppa esto? 90 si se mueve al activo. Está chistoso que estamos jugando de Pokémon de un premio. Que si empiezas a subir a la Juppa va a ser un problema también. ¿Cuánto pegamos? 60, ¿verdad? Es la cosa. El activo casi no pega. 70 al activo me hubiera gustado. Quisiera. Porque así ya arreglar ciertos números. Roxy. Hazme Roxy. Porfa. ¿Qué hace? Pon hasta dos Pokémon de tu pila de descartes en tu mano. Pon hasta dos cartes de energía básica. Pila de descartes en tu mano. ¿O qué? Claro, no está tan mal. Regresa a cuatro cosas esencialmente a tu mano. En ciertos decks creo que no estaría tan mal. Pero digo, esto soporta el turno. Entonces está en el azul. Ok, un Remorite. Lo va a hacer órdenes del jefe acá. Por la sencilla razón de que no quiero... Que me llegue a pegar o algo. O lo que sea. Vamos a hacerle daño acá. Y vamos a hacerle daño... Yo creo que acá. Cuarenta. Tengo que tener cuidado porque el siguiente turno me puede noquear. Con este compa. Vamos a ver una fea situación. La verdad. Aunque el compa nos vaya ganando por turnos. Creo que sí podemos... Sí podemos armarlo. Como ahí me va a noquear. Roxy, gracias. Oye, no he usado mis habilidades. ¿Qué pedo? O sea... No. No. Y sí me va a noquear, aunque resistamos treinta. Aquí sí es relevante eso. Ok. Ah. Hijo de eso. Six a un. Ok. Ok, estamos en una situación fea. Estamos en una situación fea. Yo creo que voy a subir al Zobu. Y voy a tener que utilizar su habilidad. Aunque me queda tres premios. Tenemos ciertos daños puestos. De todas maneras, Vasculin no sirve de esta manera. Ah, mira nomás. Ok. Creo que va a tirar el Inteleon. Tenemos la caña. Si la tenemos. Voy por un Sheldr. Ok. Esta mano está mal. No está chida. Pero... Ay, güey. Está muy mal. Pero esta mano, eh. Puedo usar llama que te llama. Bajar a qué. No sé a qué bajar. Red, Incienso. O sea, son cosas que no sirven. Pero no sirven ahorita. Llama que te llamas. Ok. Siguiente turno. Podríamos... Colucionar un Zobu. Ir por más cosas. Ir por más cosas. Pegar con... Con Cloyster. Supongo que ahorita tengo que ir por... Por energía doble. Y pegar con Cloyster. Sí o sí. Ordenes del jefe. No. Al Cloyster no. Y... Bro. Sheldr. 120. Pegas. Damn. Sam. Ok. Ok, 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 ok. Vamos a pegarle con Baskmin entonces. Y... Ya me ha salido el Cluster. Entonces queda golpe fluido. No me gusta pegarle así nomás. Con... De este 30. Pero... Vamos a ver una situación muy fea. Vamos. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ok. Vamos a utilizar ahorita un profesor. Una profesora. Así es. Todo esto ahora nos sirve ahorita. Así que vamos a tirarlo. Ay, voy. Sí está difícil el match, eh. Ok, siguiente turno no está mal. Si me ha salido la caña. Ahora es todo chido. El siguiente turno podemos pegar con este compa. 30 de daño. Super 30 de daño. Quick shooting. Ok. No bajó ningún MOL 3B, eh. Qué curioso. O será nomás el MOL 3 chiquito. Yo siento que a lo mejor trae 1 o 2Bs. Digo, este güey pega más a la larga. Pero el otro pega de base que es 190. Una cosa así. Que el otro Intelion. P-120 y 21 de banca. Necesito la caña urgente. Ya no tanto para Cloyster. Más que nada para el Intelion. Ahorita que evolucione la vamos a buscar. La vamos a usar. Y vamos a bajarlo a estos dos. Para empezar a hacer daño. Porque. Si le hacemos 20. A ver. Me estoy tapando acá. Ahorita que usa esa habilidad. Ordenes del jefe. El rollo. Pero no. ¿Qué era este? No. No. A este compa. 2, 4, 6. No. Tampoco. Ok. Furia. Perfecto. Vamos a ir por. La caña. Y por. Roy. Yo creo que si podemos ir por Roy. Roy para qué. Digo Roy nomás era para unir la energía. Y guardarme esta otra para los otros. Nomás se ve bien. Por dos Pokémon nomás. No, 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 no. Quiero mis Intelions de Quick Shooting. Gracias. Me gusta como este deck de Cloyster se transformó en un deck. De Intelion. De puro Intelion. Qué cagado. Me van a tener un Ordenes del jefe para el siguiente turno. Ay, no muestra qué carta es. Qué bueno. ¿Puedo hacer esto? Voy por uno de estos. No he puesto energía, así que. Voy a ponerla acá. Vamos a utilizar habilidades. Primero que nada. Creo que le podemos dar al Whisting. Ok. Ya. Nos estamos recuperando, vaya. Ah, Backschooling es bastante bueno. Ahorita. Muy bueno. Ok, siguiente turno. Podemos nockear. Otro. Podemos nockear a este compa. Y ya el siguiente turno. Deberíamos estar más tranquilos. De ese Moltres sí, sí fue un rollo. Bien, muy bien. Nice. Ok, empezamos con un Shellder. Y ya. Bueno, tenemos al Vasculin. Pero no, vamos a dejar al Vasculin. Ahora podemos ir por... Ok. Esa se me hizo más senta. Ah. Espero que no sea Duraludón. Si es Duraludón, así estamos en aprietos. Yo puedo ir por un Zobl. Y puedo ir por... Por un Remorite. Dudo que el siguiente, este turno haga doble parche y Dormul. Siguiente turno no está tan mal porque podemos evolucionar a los dos. Voy por la energía y luego uso la procesora. A menos que me haga Marnie. Si me hace Marnie, pues es otra historia. Está bueno. Se ve bueno en nuestro turno dos y no más en Marnie. Se ve bueno. Ok. Perfecto. Spade en la mitad. No te unas nada. Ok. Se unió una. Cuando se unen dos es cuando digo... Ok. Qué pedo. Ya morí el siguiente turno. Como el meme. Shots, I'm in danger. Ok. Busca el golpe fluido. Vamos a ir por una energía. Tenemos tres. Tenemos una premiada. Y tenemos una energía captura premiada también. Vamos a bajar este compa. El basculin va a ser bueno en este match. Va a ser muy bueno. Yo creo que puedo ir... Por un... Subble. Y con este puedo ir por un Drizzly. Y con este Drizzly puedo ir por otra level. Para ir por el otro... O por un Incien... No, puedo ir por... Level para el siguiente turno. Y ver qué soporte uso. Vamos a estar así. Hizo Aqua. Ok. Está bien. Puedo darle 860 a este con el Tool. Pero... Prefiero tener la level para el siguiente turno. Evolucionar y ver si uso Marni. O profesora. Dreo. Roba tres cartas. O descarto por con hasta que tenga tres. Ok. Voy a tirar eso y... Creo que el Drizzly. Sí. Ok. Creo que sí es Duraludón. O bueno. Se está basando en Duraludón. Y la energía. Ok. Está bien. Está bien. Está bien. Está bien. Está bien. No me afecta tanto la energía. Pero sí está... Sí está cagazón. Vaya. Ok. Voy por este compa. Voy por la herramienta. Ahora sí. Ok. No la tenemos primera. Me andé aquí en el online. Te acomoda las tools hasta atrás. Ok. Vamos a ir por... Cloyster. No va a bajar nada más. Sabiendo que tiene a Dreo de... De soporte. Yo creo que sí es Duraludón. Me suena a todo. O sea, estas dos me suena a dar duda. Duraludón. Duraludón. Normalmente Zacian es más agresivo. Para Rotom Foam y cosas así. Y tu Acua. 60. ¿Qué es esta energía? Le quita la debilidad. Ok. No es relevante aquí. Si baja un Duraludón. Yo creo que lo que va a hacer súper rápido. No. Ok. Entonces Duraludón. Entonces juega a Bronza. Porque si fuera Duraludón. Lo que hago es evolucionar. Luego órdenes. El jefe. Y le pego 60. O le pego 60 con daño a Banker. Y ya. Pues que... Que los pinches... Las pirañas le peguen 90. Y las pirañas le peguen 90-90. Ok. Vamos a poner Tool acá. Me dan ganas de hacerle Marnie. A todos humanos. No entiendo porque tiene una mano tan grande la oponente. Me dan ganas de hacerle Marnie o le puedo hacer bot. Alsacian. No, vamos a hacerle Marnie. Marnie y vamos a hacer una Quick Ball. Una Level. No Quick porque no tenemos Levels. No, yo creo que así no más. O no. O sea, es que la mirada telescópica se la ponemos al... A este compita que está acá. Al estadio... No voy a poner al estadio. Luego se va a empezar a curar. Aparte del estadio lo puedo buscar con alfibre. No voy a bajar nada. La neta no voy a bajar nada. Yo no sé qué pretendía al oponente con tanta mano. Pero... Siguiente turno no está tan feo. Porque aunque noqueemos a este y este suba al activo... Luego lo noqueamos fácil. Ok. Ok. Cancela mi herramienta. Interesting. Interesting. Yo creo que no más le voy a pegar. Le golpeé que no más le haré 30 a este, pero... Es que sí necesito sacarlo del activo, ¿no? Busca el golpe fluido. Necesito una Quick Ball. Ok. Vamos a bajar esta. Vamos a bajar este otro. Vamos a hacer... Corrina. ¿Cuándo tiene vida? 60. Ok. Tomamos tres premios. Está raro porque... Voy a tener que pegarle al socián. Yo quería pegarle estando en... ¿Qué? Estando en banca. Así lo noqueo. Ok. Está bien. Ah, esto va a ser un dolor de cabeza. Tengo los órdenes del jefe. Pero no, es lo mismo de todas maneras. Está bueno. Que hagas con dos turnos. No. No. Deja a mi Otiler y en paz. Ok. Cono que baje el otro Remora. Porque ya no puedo hacer DREO este turno. Lo malo es que como lo busco, ah. Pero... Espero que no retire. Este compa tiene que retirar. Espero que no retire. Porque este compa tiene que retirar gratis. Ok. Toycatcher. Juegas Toycatcher. Wow. Bueno, tiene sentido. O sea, nos deja poquito de vida. ¿Qué es lo que está tratando de hacer el oponente? Y neta no entiendo. O sea, hacerle... Será Bacorvina y ya. Vamos a buscar energía doble. Ah, no. Sí, tengo todas las energías. Vamos a poner acá. Y... Le haré órdenes del jefe. ¿70 de vida más? A ver, si no que os hacían. Es que puedo pegarle 60 al Socian. Y empezarle a pegar a Crobat. Yo voy a conocer eso. No voy a noquear a Coffinite. O sea, voy a empezar a curar así. Creo que la idea va a ser ahorita noquear al Socian. Y noquear al Crobat. Que digo, no importa realmente porque hago 60, 60 y 60. O sea, las órdenes del jefe no sirven mucho ahorita. O sea, las órdenes me sirven mucho contra matches de decks chiquitos. Ahí sí. Pero cuando ya tengo el tool, le hago 60 a 3. Ok, Bronzor. Ok, tengo otro win condition. Puedo empezar a pegar al Crobat y al Bronzor. De hecho, el siguiente turno, gano. Ajá. Órdenes del jefe al Bronzor y le pego al Socian. Aunque lo cure, le haré los 60 de baño. Sí, ya ganamos el siguiente turno. No sé contra qué estábamos jugando realmente. O sea, es un Steel Box, Metal Box. Raro. Donde el oponente tenía muchas cartas y no hizo nada. Sí, ya ganamos. Tomo un premio a mi oponente. A ver, abórdenes al Bronzor. Y le hacemos daño aquí. Y listo. Muy bien. Estuvo raro, pero ahí se mostró el deck. Siempre empezamos con Shellder. Ok. Grookey, de golpe fluido. Ok, está interesante esto. Voy a ir por... Un Sobol. Yo creo que es la... Jugada más lógica. Voy a ir por un Sobol. Y ya. Que me hicieron Marnie. Rilaboom. El Vimax pega... Pega a Banca, si no me equivoco. Como por 4 energías. Hace tanto daño a Banca. 2 y 2. Está bueno. Pero pega por 4 energías. Entonces imagino que usa el Rilaboom chiquito. Para cargarse rápido. Eso está interesante. Vamos a hacerle eso. Vamos a... Usar una... Level. Para ir por un... Drizzly. Así vamos a ir por... ¿Dónde está? Por incienso. Quiero comenzar a la energía. Si no nos sale en el tiempo, vamos a lojar. Ok, no salió la energía. Ok. Ok. O sea, es lo malo de que cuando no te sale Remora en turno 1. No buscar la energía está bien pesado. A ver. Llega Redoble. 180. 40 a 2. Porque con una banca al rival. Ok. Está interesante. Porque 180 es buen daño. El problema es que pega por un chorro de energías. Que digo. No está tan peor. Porque puedes jugar la doble. Para los incolores. Pero... No lo sé. Hace mucho rollo. Ojalá lo intenta. Lo voy a intentar pronto. Lo voy a intentar. Tengo los normales. Creo que me faltan 1 o 2 divas. Ah, mira. Ahí está la energía. Perfecto. Voy bajando otro. Por si las dudas. Vamos a usar esto. Para el Octillery. Buenísima Marnie del oponente. Nunca cambia su oponente. 10 de 10. Vamos a hacer Marnie primero. Vamos a hacer Marnie para hacer Quick Shooting. Me agrada bastante esa idea. Vamos a ir por... un softball chiquito. Vamos a hacerle... Disparo. Aquí le hago disparo rápido. La puedo pegar 30. A este campo nos sirve en matemáticas. 6, 2, 6, 8, 24. Si nos sirve para las matemáticas. Cuando tenemos que noquear a ese... Vamos a noquear a este. Y serían los 4 premios. Yo creo que le vamos a meter presión a este. Aunque también me dan ganas de pegarle al Drizzly. O a este compa. No, porque este compa nada más le hace daño. Este no es relevante en el match. Yo creo que al Drizzly. No me encantaría, pero... Está bueno al Drizzly porque... Ajá, si no lo evoluciona podemos hacer órdenes del jefe. Y si no, le seguimos metiendo presión con Quick Shooting. De todas maneras, ya que él lo tenga con Quick Shooting. Si es que lo tiene con ese. Ya es mucha presión para nosotros. Aquí ahorita no tiene manera de cargar energías. Entonces estamos bastante bien parados. Quiero pensar. Ah, no. Es el otro Intellion. ¿Cómo le cargas energías a esto? Yo como lo jugaría. Sería a lo mejor... Lithium. B. Y dobles. En turno 1 puedes ponerle doble. Y usar Lithium. Y el siguiente turno energía y apegas. O sea, me gusta la idea del Rillabum. Porque ya que una vez que está en línea, pues el Rillabum es constante carga de energías. Pero no... Pero no... Es muy... Siento que es mucho rollo. Tienes Interions. Tienes Rillabum. Tienes D-Max. Tienes básicos. Siento que es mucho rollo de... De hacerle setup. Así que vamos a noquearle al Grookey. Es lo que a mí me asegura ganar prácticamente. Y vamos a ir por... Por... Vamos a empezar a hacerle... Quick Shooting al mismo. Porque este ya no vi que es el de Quick Shooting. Vamos a poner energía... Yo creo que puedo poner energía... ¿Aca? ¿Qué queremos buscar ahorita? O sea, realmente ¿qué necesitamos? Realmente nada. Podríamos ir... Podríamos ir por otro orden en ser jefe. Para tener en la mano. Vamos a bajar acá. Y... Listo. Acqua. Ponemos daño aquí. Y... Es otro premio. Ahí serían los cuatro. Tienen la misma vida. Así lo puedes regresar. Da igual a quién le peguemos realmente. Con que no sea el otro Rillabum. ¿Cuántos turnos para que Cloyter... Se tumbe aún? ¡Chango! Pues ahora... Ok, estoy. Ya no me puedo hacer órdenes de ser jefe. Puedo hacer cuerdo vida, pero... No me molestaría cuerdo vida. Ok, ahí está. Ya tiene la energía puesta. Llega redoble. Va nockearme. Si va a nockearme. Y 42. ¿A quién le va a hacer daño? Nosotros lo nockeamos de regreso. Sí lo nockeamos con... Vasculin. 970 de vida. Está bien. Estamos bien parados. Por cierto. Vamos a... Vamos a... Vamos a volucionar quick shooting. Si no lo nockeamos. Si no lo nockeamos. Vamos a volucionar. ¿Qué vamos a buscar? Yo creo que una quick ball... Ya, ya se rindió. ¡A huevos! Muy bien. Sí, porque ahorita le íbamos a nockear... Con Vasculin. Le íbamos a hacer... 190 de daño. Y... Ajá, 190. Y ya... De ahí, ¿qué? Le podría nockear... A lo mejor a su intelion. Porque también le pegábamos ya 90. Y el quick shooting. Está bien. Estuvo bueno el match. Estuvo raro. Pero pues sí se mostró lo que hace. Pues bueno, gente. Hasta ahí va a ser el video del día de hoy. Espero les haya gustado. La verdad. Creo que está bastante interesante... La mezcla de Vasculin con Cloyster. Creo que se juntan bastante bien en el mazo. Y pues nada. Espero les haya gustado. Recuerden que me pueden seguir en todas mis redes sociales. Como PokerRarTSG. Ya muy pronto vamos a estar exterminando en Twitch. Así que los invito a que me sigan ahí en ese canal. Y pues nada. También les recuerdo que ponen con Hyper Beam Cards de mi parte. Para que les hagan el descuentito. Y... Pues nada. No sé. Los quiero. Nos vemos en la próxima. Bye.